Kerem Bursin, compartió Hande Ercel, en su cuenta de redes sociales El dúo Hande Kerem, que no ha estado en la agenda durante mucho tiempo, aún permanece en la agenda Puedes darle me gusta al vídeo para apoyar El dúo formado por Hande Ercel y Kerem Bursin, que se dieron a conocer mejor al mundo con Yames a mi puerta, la legendaria serie, de una época, sigue estando en la agenda Ahora haga lo que haga en su vida privada Kerem Bursin, compartió el vídeo de Hande Ercel, en su cuenta de redes sociales hace 8 horas El evento se desarrolló cuando el amigo cercano de Kerem Bursin, preparó y compartió un vídeo Ismail Ege Sasmad, amigo de la infancia de Kerem Bursin, compartió una escena de la serie de televisión Llames a mi puerta, en su cuenta de redes sociales Esta escena presenta a Hande, Kerem e Ismail Kerem, compartió el vídeo de su amigo Ismail, en su propia historia Escribió un texto en el que decía, me alegro de tenerte hermano Kerem, no se olvidó de agregar un corazón rojo al lado del texto Este compartir se convirtió en la agenda de los fans Podemos entender de esta publicación que Kerem y Hande, todavía están hablando Alguien con una mala relación no tiene fotos ni recuerdos con esa persona en su cuenta de redes sociales Además, poner un corazón rojo también incluye este significado El hecho de que Kerem, comparta esto indica que todavía están hablando con Hande Además, no había compartido nada sobre Hande, durante mucho tiempo Esto confundió a sus seguidores Puede mirar la cuenta de redes sociales de Kerem, antes de que se elimine esta publicación ¿Qué opinas sobre este tema? No olvides escribir tus pensamientos Puedes suscribirte a nuestro canal para estar al día con nuevos vídeos Aquellos que quieran un nuevo proyecto del dúo Hande y Kerem, deberían darle me gusta al vídeo Veamos nuestro número Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo